Hola, mi nombre es Tere Garzón, soy instructora de defensa personal y feminista lesbiana poliamorosa. Tengo novio, tengo marido y tengo amante. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo muy afectuoso a las viajeras del tiempo y a todas aquellas mujeres y cuijas que hemos decidido defender fantasía desde las coordenadas del sur global. También aprovecho la oportunidad para conmemorar este día, el 8M, un día de lucha, de conmemoración más no de celebración y hacer un llamado a todas nosotras para que sigamos en esta tenacidad que hemos tenido a través del tiempo de hacer de las prácticas concretas del feminismo prácticas de lucha y transformación, porque en el feminismo solo acción es acción. Y una puede arrepentirse de todo hasta estar viva, pero de ganar una batalla, compañera, de ganar una batalla, jamás.